Hola amigos de Badabun, soy Giselle Rodríguez y esto es un nuevo episodio de Atrapando Infieles. No se ve ninguna pareja por aquí. Ah, ya hay una, vamos. Hola amigos, ¿usted es su pareja? Sí. ¿Cuánto llevan de novios? 33 años. ¿33 años? ¿Ustedes confinan de la fidelidad? No, pues que, porque si el fiel es no, te respeto. ¿Qué? Lo mismo. Bueno amigos, hoy vengo, ¿cómo se dice festejando? No, celebrando. ¿Cómo se dice? ¿Cómo le podríamos decir a esto? Sería premiando la fidelidad. A cambio de que ustedes me dejen revisar su celular, yo les voy a dar una marucha, una coca y... te puedo pagar otra operación de Chisir. ¿Sí? 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 Sí. ¿Con cuál de los dos empezamos? Con él. ¿Con ella? Ok. Oye, pero antes de nada, ¿cómo te llamas? Ah, me llamo La Tetoni. La Tetoni. ¿Quién es? Yo el Maca. ¿El Maca? ¿Es porque el salón? Ok. Ok. Vamos a empezar a revisar. Y empezamos con... ¿Para qué más? Sí, me parece. Bueno, no se me... Me ven. Sí, gracias. Eh... Vamos a empezar con Whatsapp. ¿Me parece bien? Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Ok. ¿Quién es Luis? Ah, este... Es mi primo. Es de... ¿Cuál primo? ¿Tú lo conoces? No. Es que no... Es que no se había preguntado, pero... Es que no... Pero acuérdate... ¿Cuál? Es que trabaja con las pizzas. A mí nunca me ha gastado. Sí. No, acuérdate. Acuérdate. Ah, sí, sí, sí. El dueño. Ya, ya me acordé. ¿Lo ves? Ok, ok, ok. Bueno, nada común. Eh... ¿No qué? Compadre. Ok, compadre. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dice... Hola, bebé, ¿cómo ganesiste? Ah, no. Es que compadre le puse así a este... Compadre, así me va a poner. ¿Pero la foto de perfil no es él? Sí, sí, sí. Ahí está. Pues que he cambiado. Sí. Mira. Ah, es que como le gustaría ir a Camacho. Escucha, pues escucha su música y pues la puso... Sí o no, sí. Sí. Ok, ok, bueno. ¿Quién es? Bueno, va todo bien, va todo bien. ¿Quién es Edgar? Edgar. Ah, un primito. Está chiquito. Sí, nomás manda puro y todo. Ok, no sabe escribir. Ok. Y bueno, ya aquí está todo bien. Vamos a pasar a Messinger, ¿verdad? ¿Quién? Todo bien, todo bien. ¿Quién es? Otra vez. José Luis. José Luis. A ver, vamos a abrir... Vamos a abrir el chat. ¿Por qué te manda corazones? ¿Corazones? Ah, no, sigue conmigo, pero... Mira, si te fijas, no... Lo mal es el chatero, no te lo explico. Lo mal es el chatero. Ok. Bueno, y por último... Jorge. Jorge. Ay, es que es Jorge. En allá uno del templo. Yo no lo conozco. Espérate. No. Es el que se cae ahí toda la noche como de veladón. El que toca la campana. Tilín, tilín. Espérate. Ah, sí, 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 sí. ¿Te gusta tocar la campana? Mucho. Bueno, las fotos van todo bien. Creo que van a cenar. Son operadas, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Sí, más o menos, amiga, más o menos. Conciéntate, amiga, ¿sí? Ok, bueno, galerías. Amiga. ¿Quién es este? No, pero este está buenito. ¿Cómo de? Mira. Está buenito. Pero este está buenito. Es que se tomó toda la foto con flash. Mira, si te fijas, mira. Ya ves, no se ve. Mira. Chéquale bien. Bueno, amiga. Yo te voy a rezar tu celular. A ver si se lo ve aquí. No te voy a celular a mí. No te voy a celular a mí. Sí, me voy a celular. Sí, es de... ¿Quieres para que nos vamos a celular a tu novio? No, no me voy mucho por seguir. Ok, bueno, a ver. Es una marucha. Una marucha de camarón con chile habanero. Así es. Creo que ya tiene caducidad de un año. Hace un año se caducó. Y la coca. La coca está fría. Entonces... ¿Me puedo hacer un poquito para fumar? No, aquí, pues... A ver, déjame tu celular. Déjame revisarlo. ¿Es el Maca, mamá? ¿Cómo estas muñas ahorita? ¿Cómo me dijiste que te llamabas? El Maca. El Maca. El Maca. No, este... A ver... ¿Me quita la contraseña, amigo? Pues si no, como reviso. ¡Rápido! Ok. A ver, Maca. No manches. Ok. No tienes nada, amigo. Allá. Gracias. Amigo, ¿quién es Laura? Una amiga. Una amiga, pendejo. Hay que te presente el otro día. ¡Guay, vamos! Hay que te presente el otro día. ¿En dónde? Allá. Allá, ¿dónde? Allá ni te platiqué. ¿Qué? Ah, ojo. ¿En el cine, no? Sí. Ah, en el cine. Es la amiga. ¿Pero qué? Sí. Sí, qué sé. Le mando que te déjame. Le pueden mandar. Espérate, amiga. Amiga, lo estoy leyendo. No quiero ir. ¿Por qué la verdad te mandan mensajes y te dice, ok, bebé, que descanse? Pendejo, ¿qué son esas mamadas? ¡Eh! Es una... Perdón, es que me cambié un poquito la voz. No, no te preocupes, señora. ¿Cuándo nos pasó? ¡Me, baboso! Es otra amiga. ¿Cuál amiga? Acuérdate de la que te presenté. No, no acuerdo, pendejo, eh. Sí, a tus mamadas de pendejo. A ver, amigo, ¿quién es Angela? ¿Y por qué te mandó una foto en ropa interior? ¡Pendejo! ¿Por qué? Esa andaba en la playa y me dijo que se me la mandaba. No, Juan, les enseñaron a ti. Acuérdate, esa me cae gorda. ¿Por qué le hablas? ¿Eh, baboso? ¿Por qué le hablas? No sabía que te caía gorda. No sabía. A ver, chécale más. No, chécale. A los otros, a los otros. Sí. Oye, amigo, esta es la misma que le mandó la foto de ropa interior, pero aquí no tiene ropa. No, mamá. Es una estúpida. Si entiendes, la victoria, fíjate bien. No mames. No tiene nada. ¿Por qué eres así? ¿Eh? No mames, tú pasas de verga. A ver, ¿qué más hay? Pues fíjate bien. ¿Quién es esa? ¡Tu maestra! ¿Por qué tu maestra? ¿Eh? ¿Cómo fue estudio? No mames, no. La verga. Ya me voy. Tiene una su madre. ¡Hasta la verga! 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 No, pues es que... ¡No! ¡No me digas que eres gay! ¡No! ¡Eres gay! ¡Eres gay! ¿No me gustó? No, tú me dijiste que eres mi madre pendejo. Ya no te quiero ver en mi vida. Yo... ¡Oye, amiga! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Tu celular! ¡Tu celular! ¡Tu celular! ¡Eh! ¡Amiga! ¡Amiga! Y yo acá estoy yéndolo. Bueno, ¡eh! ¡Amiga! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame celular! ¿Qué opinas de lo que acaba de pasar? ¡No, ya nada! ¡Dame celular! ¡Ay! ¡Su mujer está yéndolo, ¿sabes? ¡Sí! ¡Dame celular! ¡Me va a ser tan ganado, Richard! ¡Dame celular! ¡No me importa! ¡Dame celular! ¡Amigo! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Amigo! ¡Ey! ¡Ey! Pues no sé qué acaba de pasar, amigos, pero... Eh... Estas parejas de hoy en día... Si quieren saber qué pasó después, este... Vayan al canal de Ernesto Vlogs y... Ahí les contaremos todo. ¡Déjenme ver qué pasó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!